Esta es la noche, y yo se que tu andas ready pa' salir con tus amigas Y no dejes en claro mai la locacion pa' que a ti no te sigan Porque esta noche es pa' ti, la madrugada pa' mi Y es que tu quieres Mambo, mambo, mambo pa' que se motiven Mambo, mambo, asi que la baby lo pide ahi Mambo, mambo, mambo pa' que se motiven Mambo, mambo, asi que la baby lo pide Es que la baby esta pidiendo mambo, pues metenle DJ a ver que esta pasando Mambo, mambo en la calle tenemos el comando Cuando esos chamaquitos que por ahí fronteando Estan, es que la baby esta pidiendo mambo, pues metenle DJ a ver que esta pasando Mambo, mambo en la calle tenemos el comando Raquito en la calle es de nuevo el mambo Regreso el viejaco, tirando como duraco Mambo esos chamaquitos que esta aquí ya un venaco barato, los setas y se ponen sapos Y yo levanta en el zapato y toda la noche entando chabacos No se rompien de campo que yo lato con el dedo de los cabos de pato y pepe So' tu conchavo y yo sin billete Bongo con las hematullas full ya por el comer vallete Guateque, como decía la chesina, tu aque, tu aque Bendite tu bebito que te da tu billete Y a callarse el lugar que se convierta en grillete Y nos fuimos Mambo, mambo, mambo pa que se motive Mambo, mambo, así que la baby lo pide ahí Mambo, mambo, mambo pa que se motive Mambo, mambo, así que la baby lo pide Mira como pide mambo, pide lo que estamos activos Pide lo que estamos en talla, mami, bailando es que yo vivo Y mira como pide mambo, pide lo que estamos activos Dale, mami, que yo te conozco Y es que tu quieres Es que la baby esta pidiendo, mambo Pues vete en el DJ y a ver que esta pasando Que mambo en la calle tenemos el comando Ahora te voy a explicar como es que ella pide mambo La contra, la contra, la contra ya esta bien buena Ella es fuego y candela El tío se ya jadeaba y todavía jadela Y con los discos de maquero de frontera Una eminencia, a los tiempos de la demencia Pero ahora es directora de una agencia Pero cuando quiere sentir un código de emergencia Y con las amigas se activan pa' perder la decencia Mira como pide mambo, pide lo que estamos activos Pide lo que estamos en talla, mami, bailando es que yo vivo Y mira como pide mambo, pide lo que estamos activos Dale mami que yo te conozco Y es que tu quieres Mambo, mambo, mambo pa' que se motive Mambo, mambo, así que la baby lo pide ahí Mambo, mambo, mambo pa' que se motive Mambo, mambo, así que la baby lo pide Señoras y señores de nuevo en la brea Rompiendo en la calle Pedro Javier, el ranking stone Regresó el animal A roncar pa' el nursery, muchachos A la edad de los mayores no se metan Sigan roncando dentro de su nursery Ya bastante han roncado Y hay que le caiga el sallo Mambo, pa' que se motiven Pedro Javier, el ranking Mami, esto es pa' que se motiven Espérate, ya que no brite se lo mando Si, 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 si Gracias por ver el video.